Corrientes, capital nacional... Estas imágenes corresponden a la noche de la inauguración del corzódromo Nolo Alías, un hecho histórico para el Carnaval de Corrientes, que luego de 50 años de vida, cuenta con casa propia. Autoridades provinciales y municipales, acompañados de dirigentes e integrantes de las distintas comparsas y agrupaciones musicales, cortaron las cintas y descubrieron la placa, que acredita la concreción y entrega de la obra. Un especial agradecimiento a la Dirección de Información Pública por las imágenes aéreas que ilustran este informe.